Planeta del Planeta Estamos de regreso en la meta del planeta para retomar nuestra conversación con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980. Y antes de irnos al corte, Adolfo, nos comentabas esta circunstancia que debe entreverarse para poder avanzar en la paz del planeta. Hay una carta, no sé, en 1845, que un jefe indígena de Seattle le escribe en respuesta al presidente de los Estados Unidos que le quiere comprar las tierras, le quiere comprar los bosques, los ríos. Y este sabio indígena le dice ¿Cómo te voy a vender los bosques? Si yo no soy el dueño, soy parte de los bosques. ¿Cómo te voy a vender el vuelo del águila? Si es libre, es mi hermana. ¿Cómo te voy a vender los ríos, los arroyos? Si nosotros lo necesitamos, somos parte de ellos. Ellos nos brindan esto para la vida. Entonces, creo que es el canto a la naturaleza, a la vida, más extraordinario que un sabio indígena que está mostrando al mundo de hoy donde estamos absorbidos por el materialismo, la sociedad de consumo, de que todo es permitido. Nosotros no somos los dueños de nada, pero sí somos parte del todo. Es otro pensamiento totalmente distinto y hemos perdido la visión holística de la relación del ser humano con la madre naturaleza y tenemos que recuperar ese equilibrio. Mientras no lo recuperemos, tenemos la violencia, porque la violencia se produce cuando se quiebra el equilibrio del ser humano con la vida, con la madre naturaleza, con la vegetación, con los pájaros. Entonces, tenemos que restablecer. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes amenazas? Los monocultivos de bosque, los monocultivos de la soya, los agrotóxicos que contaminan la tierra, la mata. Hay una cosa, Patricia, interesante. En los monocultivos no hay pájaros. Y uno se pregunta por qué no hay pájaros. Porque no hay biodiversidad, no hay vida. No hay sapos, no hay mariposas, no hay insectos, no hay pájaros de ningún tipo. Entonces, eso es algo que está contra la vida. Y lo mismo, hay muchísimas cosas donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. El ser humano, es cierto, necesita recursos para su existencia. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. no hay que destrozar ese equilibrio. porque si no, no estamos haciendo daño nosotros mismos. Adolfo, ¿cuál es la ruta, el hilo conductor para revertir esta situación y encontrar de nuevo el equilibrio? ¿qué debemos hacer o qué debemos hacer o qué no estamos haciendo? Creo que hay que tomar conciencia crítica, tener valores, saber que tenemos que comenzar a repensar que tenemos necesidades básicas. Por ejemplo, el agua, el agua, el agua no es indefinida, el agua es limitada y hoy hay muchos países que no tienen agua. Nosotros podemos vivir sin computadoras, sin tecnologías, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Entonces, comencemos por respetar esos bienes de la naturaleza, de la vida, de Dios, cada uno que lo interprete de su manera, a su manera, para poder restablecer este equilibrio. Adolfo, ¿esta circunstancia que estamos viviendo a nivel planetario está poniendo en riesgo la paz de la humanidad? Totalmente. El mismo Papa en el laudato sí lo señala. El aumento de la explotación de los recursos y bienes naturales genera más pobreza. La pobreza se va extendiendo a pesar de que hoy el mundo está en condiciones de solucionar el problema del hambre del mundo. El hambre en el mundo está creciendo, los conflictos, la guerra están creciendo. Ahora, esto es el camino de la autodestrucción de la humanidad. Los indígenas hablan mucho del buen vivir. El buen vivir es cuando se restablece ese equilibrio del ser humano con la madre naturaleza. Así que la tenemos que honrar. ¿Vos sabés que los pueblos nuestros, todos aquí en México también, cuando los campesinos hacen el surgo con el arado, honran a la madre tierra? Nosotros en el sur le llamamos la pachamama, ¿no? La madre tierra. Honran y ponen las semillas para que esto nos dé la vida. Ahora, si esto se mata simplemente con un interés mercantilista, esto, estamos destruyendo la vida. Adolfo, hace 36 años que obtuviste el premio Nobel de la paz. Yo sé que has trabajado mucho por la paz, pero ¿qué haces en lo personal, en el día a día, por cuidar el medio ambiente? El día a día es un aprendizaje. Lo que buscamos es que los jóvenes no pierdan la esperanza y que no les pierdan de sonreír a la vida. Esto es lo que tenemos que hacer. Es un trabajo educativo permanente, ¿no? Es un trabajo de poder compartir dos cosas. No soy pretencioso, ¿no? Uno es la paz y la libertad. Van juntas. ¿Y el medio ambiente? Claro, el medio ambiente es todo eso. Es parte de la paz, es parte de la libertad. Todo esto que hablamos del medio ambiente, nosotros tenemos que tener este equilibrio de unidad. de la vida, ¿no? Yo no hablo del medio ambiente como una cosa separada. No, el medio ambiente, la madre naturaleza, está en uno. Yo soy parte de eso. No es que hablo del medio ambiente en la naturaleza como algo que está fuera de mi conciencia, de mi empírico, ¿no? Entonces esto, la paz que lo intenta y la libertad. Porque sin libertad no podemos amar. Nadie puede amar por decreto. Es el acto de libertad más grande. Y yo creo que esto es lo que tenemos que poner todos los días para la vida de la humanidad. Adolfo Pérez Esquivel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Meta del Planeta. La Meta del Planeta.